Buenos días, acercados, y les deseamos suerte a todos los ganadores y jinetes. Vamos a pedir hoy un fuerte aplauso para nuestros amigos de la autoridad municipal y para la empresa La Floreñita que conjuntamente está trayendo este torneo. ¡Fuerte el aplauso para la autoridad municipal! ¡Sí, señor! Y para la empresa La Floreñita, gracias por habernos tomado en cuenta que esto es lo que nos ha hecho este compromiso. Señores y señores, suerte para todos. Hoy salen cuatro finalistas por el próximo domingo prendiendo la camioneta y vámonos de una vez a la oración de jinetes porque el tiempo premia. Los que porten sombrero, porten cachucha o porten alguna corita, descubrense un momento para pedirles a Dios por estos hombres que se juegan la vida con la oración de jinetes que dice ¡Señor! Nosotros los jinetes no te pedimos imposibles. Solamente te imploramos para que nos des valor y destreza para realizar nuestros montes en cada uno de los jalipeos en donde arriesgamos la vida. Señor, tú que fuiste el jinete del apocalipsis en esta vida, diga que tú que nos vivamos con el único fin de ganarnos el pan de cada día y divertir a tus hijos. Señor, te pedimos humildemente para que cuando llegue el día de nuestra última monta, cuando nuestras piernas cortadas y espolas aflojen y nuestro brazo no soporten el petal del chicoteo, el último reparo, la gente, los ganaderos y la música callen, y tú nos llames...